Ahora sí. Creo que puse a Meslena en cada parte de la aula nuestra clase. Come to the stars, celebration, portaventura. Come to the stars, celebration, portaventura. Ahora no quiero descender, hay un camino que me hace volar. Un viaje por las estrellas, dame la mano y no mires atrás. Si más allá de las nubes se experimenta la felicidad. Tu corazón siente sus latidos en los confines del amor y sol. Veinte paraísos, veinte sonrisas, veinte besos verdaderos, veinte gotas de amor. Veinte paraísos, veinte sonrisas, veinte primaveras juntas, veinte tormentas al sol. Come to the stars, celebration, portaventura. Come to the stars, celebration, portaventura. Arno, Arno, Arno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sobre el ray? ¿Qué sobre todas las cosas que te dicen que nos dejemos? ¿Habrán nunca o no terá visto la blood que había sido antes? ¿Habrán nunca o no terá visto la cálida de Dios que tenemos. y What have we done to the world? Look what we've done. What about all the things that you say was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children that come wrong? Did you ever stop to notice this great earth as we've been sure? Ah hah! Oohh! Ah hah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Se han oído la cosa, que sea beza la luz ¡Me invito porque es para mí o ¡Veo en fin del año! ¡Has unido, nunca se siente desea! ¡Has unido, nunca se siente como un año! ¡Has unido, nunca se siente como un año! ¡Has unido, nunca se siente como un año! ¡Gracias! 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 Oh, come to the stars, celebration for la bendura Come to the stars, celebration for la bendura Na-na-na-na-ez, na-na-na-na-ez, na-na-na-na-ez Oh, la bendura, na-na-na-na-ez, na-na-na-na-ez Na-na-na-na-na-ez, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! Y ahora quisiéramos presentar a los artistas que han hecho posible este espectáculo den un fuerte aplauso para el cuerpo de baile de PortAventura. ¡Bravo! Y un gran aplauso para todos los artistas internacionales. Y recordadles que a las siete menos diez en Mediterránea tendremos la parada veinte aniversario de PortAventura, una nueva parada, que les seguirá después un espectáculo debajo del balcón del teatro principal de Mediterránea que se llama Happy Birthday PortAventura. Les esperamos. Y esperamos que disfruten del espectáculo y que pasen una temporada de veinte aniversario en PortAventura. ¡Vente paraísos! ¡Vente paraísos! ¡Vente sonrisas! ¡Ventes besos verdaderos! ¡Vente encontras de amor! ¡Vente paraísos! ¡Vente sonrisas! ¡Ventes primaventes juntos! ¡Vente ordenadas al sol! Como na, 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 na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- ¡Gracias!